Y los dos, pero luché por mantener cada retazo de la mano que me dejé morder Y que tú mordiste más de una vez Te volverás a llamar cuando el sueño de tu hotel se ha unido Cuando no puedas caer todo el ruido que es mi gusto A veces siento el dolor de un pasado que quiere que te grite Estoy hecho de historias, de historias que no se repiten Te has perdido un amigo, te has perdido los planes que hay más contigo Y tardarás en admitir Te volverás a llamar cuando el sueño de tu hotel se ha unido Cuando no puedas caer todo el ruido que es mi gusto A veces siento el dolor de un pasado que quiere que me grite Estoy hecho de historias, de historias que no se repiten Te volverás a llamar cuando el sueño de tu hotel se ha unido Cuando no puedas caer todo el ruido que es mi gusto A veces siento el dolor de un pasado que quiere que me grite Estoy hecho de historias, de historias que no se repiten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!